Bueno, oigan lo que tiene, un vago, que les parece un vago En el pueblo de Esperanza hay un hombre trabajando En el pueblo de Esperanza hay un hombre trabajando Que se llama Naomena y el pueblo lo está apoyando Que se llama Naomena y el pueblo lo está apoyando Había un partido muy fuerte en el pueblo de Esperanza Había un partido muy fuerte en el pueblo de Esperanza Pero llegó Naomena, se ganó nuestra confianza Pero llegó Naomena, se ganó nuestra confianza Cuando ellos gobernaron, no hicieron ni una letrina Cuando ellos gobernaron, no hicieron ni una letrina Y ahora con Naomena, hay obra puesta a la esquina Y ahora con Naomena, hay obra puesta a la esquina Si mientan alguna fiesta, el vago quiere también Si hay cuartos en los distritos, el vago quiere también Si consigue una contrata, el vago quiere pa' él Y si hablan de trabajar, en esa no entra él Arreglate este pueblo y el vago no Bueno, y ahora no se siente en el frente de su casa A ver las obras de Naomena Un hombre que ha trabajado en todo barrio de Esperanza Me encontraba en todo barrio de Esperanza Y en los distritos también Es una facilidad el pintar una paloma Es una facilidad el pintar una paloma Pero la dificultad, pintarle el pipí que coma Pero la dificultad, pintarle el pipí que coma Si un hombre está trabajando, pues se deja trabajar Si un hombre está trabajando, pues se deja trabajar No vamos a poner un vago, que un golpe no sabe dar No vamos a poner un vago, que un golpe no sabe dar Naumena es un hombre que ha sabido trabajar Naumena es un hombre que ha sabido trabajar No vamos a poner un vago que un golpe no sabe dar No vamos a poner un vago que un golpe no sabe dar Arreglate este pueblo y el vago no Es que esto no es pa' un pichoncito Que nunca da un golpe Esto es pa' un hombre de trabajo Como Naumena El sindicato se ha dado esperanza Ha hecho puente, acera, contene, parque, bulevar, iglesia El club Juan Pablo Duarte Y seguirá trabajando porque el pueblo lo decidió Por aclamación popular Naumena es un hombre que ha sabido trabajar Naumena es un hombre que ha sabido trabajar No vamos a poner un vago que un golpe no sabe dar No vamos a poner un vago que un golpe no sabe dar Se comió el trabero el maíz Se comió el trabero el maíz No vamos a poner un golpe no sabe dar No vamos a poner un golpe no sabe dar No vamos a poner un golpe no sabe dar